Bueno chicos, como saben, nuestro eFootball 2022 está cada vez más peor y es por ello que hay gente que de verdad merece el cielo que está realizando parches, digamos, muy buenos que siguen todavía, en todo caso, dando vida a este juegazo espectacular como lo es el PES 21 Obviamente, créditos al gran Emerson Pereira yo la vez pasada me tomé un atrevimiento de explicar nada más en qué consiste el parche y todo lo que tenga que ver Bueno, lo cierto es lo concreto es que los parches se vienen realizando se vienen puliendo, obviamente sigue habiendo fichajes hasta el 31 de agosto por ejemplo, en Europa no se cierra todavía el libro de pases por ende, no se puede lanzar todavía un parche definitivo para la temporada 2022-2023 y por eso, mientras tanto, se ha realizado, digamos, parches de camisetas de equipaciones, de competiciones, etcétera, etcétera qué tipos se van puliendo y obviamente hay que esperar que el mago de Emerson Pereira y compañía porque hay mucha gente trabajando en esto hay que esperar qué tipos sigan lanzando y bueno, yo lo que les recomiendo a todos es que no se apresuren que tipo que sean pacientes que obviamente hay cosas que trabajar y pulir pero lo cierto y lo concreto es de que ya se está trabajando en parches futuros también en otros PES obviamente ya saben que el PES 2018, 2019, 2017, también 2020 son una maravilla especialmente el 17 y 18 que tienen la Champions League y obviamente, seguramente se sigue trabajando por ejemplo, para tener escenas de entrada de Champions League en PES 2021 digamos que en PC porque en PlayStation no hay mucho por hacer más que las camisetas pero hasta ahí pero bueno como saben les pido mucha paciencia mucha paciencia porque se vienen grandes cosas y ojalá el eFootball 2023 para todos los fanáticos que fuimos del Pro Evolution Soccer vuelva a ser por lo menos mínimamente lo que llegó a ser para mí siempre lo digo el PES 2013 ha sido de lo mejor que ha inventado Konami realmente ha sido espectacular tenía la Copa Libertadores tenía la Champions tenía licencia de muchísimos equipos bueno, de hecho antes no era tan complicado el tema de la licencia ahora nomás es muy trambólico todo pero bueno eso es lo que le puedo decir paciencia se vienen grandes cosas pero calma que obviamente esto hasta que tipo no se cierra el mercado de pases y demás cosas se va a tener que ir actualizando y obviamente no da gusto tipo borrar los archivos de nuevo para poder poner parches así actualizar y así sucesivamente porque todos tus datos se borrarán y tendrán que empezar de nuevo especialmente si son jugadores como yo de la Liga Master así que gracias por seguirme no se olviden en suscribirse nuevamente repito créditos al gran Emerson Pereira el creador de los parches y sigamos ayudándonos entre todos para que la comunidad siga creciendo y para que este juegazo espectacular nunca muera o al menos digamos siempre se mantenga vigente por lo menos por medio de los parches gracias gracias gracias